¿Qué es una startup? Hoy en día los emprendedores transforman sus ideas en negocios y nuevas empresas, tal es el caso de las startups. Esta es una empresa de productos o servicios que cuenta con modelos de negocios innovadores y optan por un crecimiento acelerado, ya que sus costos de operación son mínimos, tienen uso intensivo de la tecnología y simplifican los procesos. Si deseas crear tu propia empresa, opta por una startup. Consulta nuestras redes sociales y aprende más sobre el tema.